Bueno, pues os hemos preparado la Flash Move, ¿eh? Con pasos fáciles, espero que salga bien. He traído a mis figurantas porque me duele el pie y porque no me da la gana de enseñaros mucho. ¿Vale? ¡Figurantas preparadas! ¡Música! Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como un sol de la mañana, entra por mi ventana, entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres de mi vida. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, entra por mi ventana, entra por mi ventana. ¡Shalalalalalalalalalala! La, 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 la